Ahora, que luego se enciende. Una roja. Ya prendo. Bueno, con huevín cocido. ¿Y la mi hermana que comió un pan que nunca lo vio? No sé. Estamos aquí para Maraña, viviendo aquí unos picos. Este es muy guapo, tiene unos jueves, es guapísimo. Estamos aquí, hay unas fortificaciones allí para abajo de la guerra. Bueno, pues vamos a la cuestión. Bueno, resulta que este gobierno que tiraron voladores allí delante de la Moncloa, por lo visto, por la cantidad de puestos de trabajo que hubiesen creado, y que ya estábamos en buen camino. ¿Cuántos hubo de una semana? 25.000. El que más, los que fueron más, dos meses. Estamos en buen camino. Ellos, ¿qué más da que diga? Como aquí en España hay tanto tonto que los cree. Pero pues sale la verdad. Además, la entrevista que hubo ayer, era gente que hubiese encontrado puestos de trabajo estos días, temporalmente. Y ahora lo que armaron, figurados, la que armaron, tuvieron ahí, hubo luchose para que la sanidad fuese pública, luchose. Bueno, pero terminaron privatizando otros hospitales. ¿En Madrid? ¿Casi todo? Muchos en Madrid. Y entonces, a ver en qué pararon, no pararon nada. Llamaban a los enfermos, a la gente que iban a la sanidad. Llamaban a la sanidad pública. Llamaban a la privada. Y esos datos algún zoquete y los dio a los privados para que los llamasen. Para ellos, que vayan allí, después cobra ellos de la seguridad pública, para el negocio. Busquen por todos los sitios. Busquen por todos los sitios. Dalo a la privada. Y entonces yo armo la de mi madre. Ahora Puyol va a denunciar a los bancos, y según la estrategia de Puyol, lo del que va a quedar en nada, así como todo, el casu no, ya no se habla de él, de la Gürtel Nada. Estrategia. Que la gente va olvidándolo. Un tangarín, del rey no lo quisieron investigar y aforaronlo a tope. Figúrate que te hará aforado. Si lo pica un mosquito igual sulfate en España entera porque lo picó un mosquito, así que figuraba. Tanto aforado, una persona como yo, yo no preciso ese era aforamiento. Pa' nada. Y eso que yo tuve en la guerra. Y condenado a muerte por matar falangistas. Claro. Unos mataban rojos y otros falangistas. Ahí lo tenéis. Que la justicia argentina tuvo que intervenir aquí a España porque quieren proteger a los maltratadores después del régimen de Franco. Están protegidos. Unos mataban rojos. Una valla. Ah, algún día habla. Pero... ¿Cómo mandesme, carajo? Pero no tienen una valla. Yo tengo que traer una barba. Mira, tengoles en la mesita, en la mesita, no, en un cajón de la cocina. Y tenía que... A ver, cogí una. Digo, yo voy a cogerla para cuando es. Pues sí, oh. Y la Unión Europea dijo que eso que no podía. Claro. Los familiares de los rojos, pues que sigan en los cunetes. ¡Coño! Ellos tienen el panteón, el valle de los caídos, después ahí mezclaronlos. Pues sí. Ahora esos que se tenían que jubilar también a los 61 años, ¿no lo viste? Pues sí. Tienen que esperar. Pues así. Ya sé. Voy a comer un poco jamón. A un euro, ¿eh? No pensar que un euro en oferta. Ahí lo hay en... En el campo. Yo no sé si a Fábala metieron un alcance, todavía no. No, a Fábala no. Metieron a Matas. A ver si está esperando el indulto, ¿no? Es aquí eso que se ve enfrente. Todos los picos, los... ¿Cómo se llama? La Cruz. Los manpobres. Los manpobres, la Polinesia. La Provida. La Guardia del Alcalde del Sánchez. La Procedencia. La Guardia del Alcalde de los Departados. El aceite. Si está en Novas, no son las presiones. Ya no, con allí. Hay un empate técnico, el gato al agua, metiéndose con Podemos, nada más que saben, hablar de los seres de Andalucía, ¿quién eso más que hablar? Bueno, pero de la Gürtel no hablen, de los de ellos no hablen. Hay una cosa muy clara, porque si yo fuese presidente de un partido, secretario general, y yo mando, ¿por qué no la Rajoy? Para ganar las elecciones y decir a todos los corruptos, fuera del partido, y ya ganar las elecciones, bueno, de gorra. Pero, ¿qué pasa? Que no lo puede decir, ¿por qué? Porque él está implicado. Puede estar implicado, eh, cuidado. A mí no me quites el puerto que voy a por ti, ¿eh? Claro, ese es el problema. Aquí, aquí, los españoles, si no se dan cuenta, no se dan cuenta de estas cosas, hay que ir pensando por qué y tal. Por eso, al estar todos implicados, como, sí, claro, lo que pasó, lo que, como hicieron con Bárcenas, mira la lista que tenía de todos ellos. Claro, pero como son tanto anegados, pero, oye, pero bueno, negar, si lo que está escrito aquí es verdad, que iba a ponérselo a hacer una lista de estas fechas, esto y esto y esto, y eso que es del cajón. Bueno, entonces, ellos, Únense, todos, en negalo, Y después de ir a su normal de cospedal, bueno, caiga quien caiga, pero si ella está tan bien, caiga quien caiga. Yo, cada vez que pienso en manos de quien estamos, no me petez marchar con Putin para la Plaza Roja, pero tengo pensado ir, ¿eh? Multifruta, pero esto, bajo en calorías, esto, yo no sé que molerían aquí, Solán, Solán, que llevo, bueno, Solán de cabra, sabe más mal. Esto, menos a naranja, sabe a cualquier cosa. Tengo ya ahí coña, echamos un poco. No, voy a quitar esto, y ahora, a ver si soy a bajar el vídeo después. Y ahora,